hola mis amigos espero que se encuentren súper bien ahora mis terrícolas bueno yo hoy quise hacer así un videito rápido para contarles cómo me va con el bullet journal en versión gigante versión gigante porque esta es mi agenda que es más grande que mi que mi mano y quería expresarles cómo me va con esto este libro yo lo compré en walgreens me costó 10.99 si no me equivoco o en esa área de precio lo compré porque me pareció que a mí me encanta escribir grande a mí me gusta ver todo en versión gigante pero tiene sus pros y sus contras como pueden ver estoy en mi guagua porque pues se me hace un poco más fácil grabar desde el trabajo y subir el vídeo en nada así que no me yo no me maquillo ya para mi trabajo así que estamos un poquito y voy a bajar un poco el aire para que me puedan escuchar mejor este libro como pueden ver se puede dice afuera sketch como sketches sketch it fue yo lo pinté y por atrás lo pinté con con pintura con pintura pero le tuve que poner un poco de pega encima porque me está dando de cuenta que la pintura que le puse estaba pintando mi cama para mis pantalones todo lo pintaba lo que hice fue que le hice una capa de pega y así quedó entonces yo tenía una libreta con líneas la cual me estaba ya acostumbrando a usarla como bullet journal no la traje conmigo pero si quieren le puedo entonces hacer un vídeo de comparación de la pequeña con el grande el contra que le tengo a este libro es que es demasiado de grande para yo llevarlo conmigo lo bueno es que como para el trabajo traigo mochila pues lo puedo poner dentro de mi mochila pero lo malo de él que si me llevo una cartera pequeña no lo puedo introducir en mi cartera porque no cabe lo sigo decorando con todas las cosas que me gustan y stickers trae un yo le digo los guindalejos que es esto y que pude decorarlo yo tenía cuando fui a casa de mi mamá mi mamá tenía una agenda super vieja que podías pintar en ella y lo que hice fue que ella me la dio y dibujé a la dibujé no pinte algunos para entretenerme porque eso me gusta pintar porque me me relaja mucho y usé está para septiembre mes de septiembre yo tenía unos recortes de una agenda vieja que yo tenía y lo puse si pueden ver si pueden ver puse entonces el calendario y acá puse lo demás como pueden ver yo escribo bien grande y comencé entonces disculpen por los ruidos verdad pero estoy en el estacionamiento y al lado está la cárcel federal y también está la carretera para ir al el fuerte bucán muy bien entonces escribo súper grande pero como pueden ver todo bien grande y lo estaba utilizando como agenda arriba como pueden ver agenda arriba y journaling de una vez en la misma página y de ideas septiembre cosas para septiembre bien y puedo entonces decorar escribir y hacer muchas cosas en él que en la pequeña no me iba a dar las páginas para yo poder hacer verdad lo que yo quería hacer entonces las series pero no estoy viendo muchas series ahora esta es la que estamos en esta semana y la puedo decorar puedo pintar es muy bueno para pintar el libro de verdad que me puedo puedo estar horas pintando en él y las páginas no se dañan ni nada por el estilo ya hice review de septiembre y empecé a decorar ya para octubre que en octubre vieron esto lo pinté yo con eso mismo pero en vez de entonces hacer poner el calendario como yo lo tenía antes lo pinté yo lo hice yo porque quise hacerlo este los números son unos stamps que yo tengo y estoy empezando a decorarlo para empezar a escribir cosas ya empecé a escribir los videos que voy a estar haciendo para ustedes en el mes de las brujas yes en el mes de las brujas ya estoy empezando a escribirlos todavía no sé si hacerlo tipo podcast con fotos o tipo cara a cara ustedes me lo dejan abajito en la cajita de comentarios para yo saber y así dejarme llevar y así entonces darle a ustedes lo que ustedes quieren si lo quieren cara a cara o lo quieren vía podcast con voz pero con fotos y este la investigación que se hizo entonces eh todo eh estas son historias de terror que voy a estar entonces haciendo para el mes de octubre y los estoy escribiendo aquí también ya por eso me gusta el libro porque los puedo entonces eh escribir la historia completa de lo que voy a estar entonces dialogando con ustedes y y diciéndolo voy a tratar de poner fotos en en el bullet journal pero también van a ver las fotos en el video y así sucesivamente no tiene no tiene eh bolsillos en la parte de atrás como pueden ver no tiene bolsillos pero no lo voy a ¿verdad? no lo voy a de eso pero no tiene bolsillos pero ese es el el pro que puedo escribir super grande y escribir historias escribir podcast escribir eh eventos poner fotos hacer muchas cosas en él y el contra es que no me lo puedo llevar para muchos lugares a veces lo tengo que dejar en casa y estaba entonces pensando poder entonces obtener libros pequeños para cualquier idea que se me ocurra en el trabajo que no hay mucha mucho que hacer de llamadas pues entonces escribir la idea o escribir la historia buscar en internet mientras entran llamadas porque ustedes saben que trabajo en un en un call center y entran llamadas este y los días que ya yo sé que no entran tantas llamadas tratar de buscar las historias en la computadora y escribirlas eh para que se me haga más fácil ya pues que no tengo computadora en casa si se me hace un poquito difícil en mi celular eh porque la computadora se la regalé a mi mamá para que pueda tener eh una computadora en su hogar y pueda entonces ver Netflix también eh porque ella lo ve en él en él en la casa entonces el pro y el contra de esto ya se los he dicho es muy muy grande es más grande que mi mano y eh que ahora pues tengo que obtener una libreta o un libro o algo más pequeño que esto mucho más pequeño que lo vi en Walgreens por cierto viene en tres libretas y lo quiero obtener para entonces escribir eh historias cosas podcast preguntas lo que sea si tienes alguna pregunta de cómo si quieren ver esto más cerca eh darle entonces un ¿verdad? un review eh del libro nada más eh explicándoles enseñándoles cómo pues se hizo eh si quieres ver fotos de mi de mi libro o de mi bullet journal abajito en la cajita de información te voy a dejar mi instagram que ya pongo todo se llama chachis ideas donde pongo todo lo que tiene que ver con bullet journal y agendas libretas eh journaling todo lo que tiene que ver solamente con esto recuerda que tengo redes sociales me puedes encontrar como yayasprblogs en eh facebook eh con y de youtube facebook instagram todas las redes sociales estoy por ahí eh y nada mis amores gracias por estar conmigo y eh me encanta seguir eh ¿verdad? inventando en mi vida y escribiendo pero muy pendientes a octubre que vienen muchas cosas tenebrosas besos y ¡Gracias!